Ya, hambre en exceso, cuerpo mortamente a bebesa, canibo a su universo mortal, coincido con los persas He crecido, no le he decumplido a mi destreza, mi destreza no he cumplido lo que pido a mi cabeza Guerras internas deciden quién puñeta soy, en mi momento seguiré sin meta hoy Miran con arrogancia, escuchan, con respeto luchan en secretos pa' estar donde estoy Soy de espíritu impaciente, estoy con calma, voy, con calma, voy Te falta pa' ser ordinario, tú si sirves pa' algo, te necesitan pa' que sea la mano derecha El lambón del barrio aplasto, aplasto, aplasto más, aplasto más, aplasto más Cada escalopro se ven como beginner, una metamorfosis, no escaf que es que a la vida los ciclos me cambian Como los bodybuilders, la fe y soñar son irrelevantes, hay que tener más ingredientes La voluntad hace que me levante para josear más fuerte y me fajo Crear mi legado, celebrar lo logrado y despertar de lo vago Planear callando en vez de dar el grado o pasar un grado, implantar el grado Progresiones sucesivas encima de, progresiones exclusivas dignas de Mis misiones creativas, mis acciones creativas destruyen creaciones alusivas Hay cojones la de arriba, sin cojones el de arriba, sin cordones, sin tiras Ya desplomio perspectiva, ilusiones se derriban, confusiones abusivas de legiones de arriba Que me joden pa' que escriba Más allá de la cinta negra, más allá de la cinta negra Más allá de la cinta negra, más allá de la cinta negra Solo creo en mí, así se representa lo que es ser un rapper, a mí ningún rapper me representa El panel argumenta que en el papel lo que cuenta es un rap de los ochenta en un biwa que complementa Aquí le molen un bi en sí, bien que suba mi libido y mi ánimo de mil brinco Voy a poner el lado lírico y con el mínimo del máximo sacar el máximo, el mínimo Estos esos brillan como el cielo de Manhattan a las nueve de la noche en cuatro de julio La compa en carril se rompe frágil, tú escupes fuego, mi rap es un diluvio y yo no me deprimo Me motivo, sigo vivo y el motivo de mi camino es explotar Todos los que proviene de fábrica se cocina en la práctica y se mantiene una táctica Pa' callar a dos o tres rapeos, para mí rapeos, pa' batirar, pa' tramitir hasta que Ripper diga Vámonos, respeta, analiza, percibe que mi misión es hacerlos ver como átomos Un genio hizo un clásico, un genio causa pánico y mucho horror, llámalo The Shining Muy pesado estos dos me notan en ballet, Jimmy hizo un análisis y para mí eres un maniquí Yo sigo creciendo y sigo igual de hambriento que los tiempos que grababa Frases en audacity, por su nivel entiendo cuando dicen que hacer rap se le hace muy fácil Y la mayoría en mi nivel puerto es reserva, dejo ver un decibel y resto se conserva Mi primer digría, sé tu vida, grite de la raíz hasta tu materia, grima, nin, mejor observa Más allá de la cinta negra, más allá de la cinta negra Más allá de la cinta negra, más allá de la cinta negra Más allá de la cinta negra, 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 más allá de la